...todo este evento posible. Empezamos con una charla más. Y me cambié a inglés porque el nombre es español. En realidad, la charla va a ser en inglés. Español, pero la charla va a ser en inglés. Mónica Martínez, que es una experta del sistema educativo de un concepto que se llama Deep Learning en inglés, aprendizaje. De hecho, ha escrito un libro al respecto, pero nos va a hablar de ello. Ha trabajado para la Casa Blanca, es una asesora en la comisión que trabaja para la excelencia para la comunidad latina en Estados Unidos. Señoras y señores, Mónica Martínez. Ah, por favor, no hablen en el... Por favor, no habléis por teléfono. Este lugar no es para hablar por teléfono. Puedes tuitear, pero no podéis hablar. Por favor. Mónica, muchas gracias. Mónica, muchas gracias. Ok, mi español. Muchas gracias. Toda la gente piensa que yo hablo español y me hablan en español porque mi nombre es Martínez. Y yo soy orgulloso que mi nombre es Martínez. Disculpan mi español. No lo hablo bien, pero quiero decirles, gracias por la invitación. Ha sido un honor estar con Create Fundación. Y ahora voy a hablar en inglés. Sí, como podéis ver en la diapositiva, escribí un libro que se llamaba Aprendizaje más profundo. Y ha sido un privilegio escribir este libro porque ha sido una combinación real de mi experiencia personal en educación y mi experiencia profesional. Empecé a trabajar en la universidad, en la Universidad de Nueva York, antes de estar en la Universidad de Texas, y ayudé a los alumnos a llegar a la universidad. Y vi cómo luchaban y vi que no lo hacían bien desde el punto de vista académico y tampoco a veces desde el punto de vista social. Entonces me mudé a Washington y trabajé para organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro en la primaria y la secundaria. También me centré en la educación secundaria porque pensé que ahí estaban los grupos de edad que necesitaban más refuerzo. Hace diez años vi que nuestros estudiantes, o me empecé a preocupar, que no estaban preparados para la universidad, preparados para el siglo XXI. Entonces trabajé para una fundación y quisimos diseñar algo que transformara el aprendizaje. Entonces me embarqué en un viaje en el que visité a muchas escuelas para ver lo que puede realmente transformar el aprendizaje. Y un día fui a una escuela en Sacramento, California, y dije, ¡guau! Creo que lo he encontrado. Y lo que encontré allí fueron estudiantes del instituto a los que les encantaba aprender, participaban, interactuaban unos con otros, interactuaban con los profesores, utilizaban el ordenador, tengo que decirlo, y disfrutaban solucionando problemas unos con otros, colaborando y creando. Y pensé, esto es lo que nuestros estudiantes necesitan. En una de las fundaciones más importantes del mundo, me dio financiación para escribir este libro y por eso estoy aquí hoy. La Hewlett Foundation, Hewlett, HP. Tengo que decir que he utilizado internet para hacer parte de la investigación. Espero que lo haya hecho bien, que lo haya hecho de una forma inteligente. e interviste a muchas personas y elegí ocho escuelas en Estados Unidos públicas con un número bastante alto de estudiantes que eran pobres, que no eran blancos, que eran españoles, de México, Sudamérica, América Latina y estudiantes que tenían problemas académicos y que no lo hacían bien en nuestro sistema. y la razón por la que lo hice es que este es nuestro sistema en Estados Unidos. La mayor parte de nuestros estudiantes van a escuelas públicas y 90% de nuestras escuelas son públicas. Entonces, yo por eso me he asegurado de que en mi libro estuvieran incluidas las escuelas públicas. Aquí tenemos la diapositiva que nos muestra que la mayor parte de nuestros estudiantes no son blancos. Hace 40 años no era esta la situación, pero hoy hay un porcentaje muy alto de nuestros estudiantes que son no blancos. Hay solamente un 40 y pico por ciento que son blancos. La comunidad latina, asiática y demás está marcando la diferencia en nuestras escuelas. Nuestras escuelas se están volviendo más pobres. Cada vez hay más niños con unos ingresos bajos que vienen a nuestras escuelas. Son estudiantes que vienen de familias con problemas económicos que es una cifra que crece cada día y por eso en mi libro también hay una parte dedicada a la demografía. Y también me gusta hablar de que también lo hacemos bien en Estados Unidos en algunos sentidos. Realmente estamos teniendo buenos resultados de acuerdo a la OCDE con el test de PISA que es un test internacional que mide el rendimiento de nuestros alumnos. Parece que tenemos buenos resultados en lectura, no lo estamos haciendo bien ni siquiera por encima de la media en ciencia en comparación con otras naciones y si hablamos por ejemplo de a ver ¿cuál es la diapositiva? Sí si hablamos de matemáticas no lo estamos haciendo muy bien en comparación con otras naciones y si hablamos de las cifras demográficas otra vez tenemos una brecha de rendimiento entre los estudiantes que tienen rentas altas y los que tienen rentas bajas es decir que los que tienen rentas bajas no lo están haciendo tan bien o no tienen tan buenos resultados como los que tienen rentas altas por eso nuestra urgencia nuestra emergencia es importante si nos fijamos en esta diapositiva la fuerza laboral demanda en estos momentos que nuestros estudiantes desarrollen unas estrategias o habilidades de pensamiento diferentes por ejemplo lo que se ha llamado cognitivas no rutinarias hay una expectación ahora diferente antes las labores rutinarias eran importantes por ejemplo trabajar en una oficina pero ahora la situación ha cambiado y esto tiene que ver con los ingresos y la demanda que se les exige a los trabajadores por ejemplo funcionarios o los trabajadores manuales es decir esta demanda de actividades o habilidades de pensamiento está haciendo que mucha gente quiera mejorar los sistemas educativos pero lo que es interesante en este sentido es que también hay mucha energía y entusiasmo a la hora de transformar nuestras escuelas de utilizar la innovación de utilizar la innovación para transformar nuestra escuela y esta demanda viene de los líderes de las empresas personas que vienen de la tecnología de mundos de ingeniería matemáticas pero también de emprendedores técnicos Mark Zuckerberg el CEO de Facebook está invirtiendo dinero en escuelas públicas y la viuda de Steve Jobs y el fundador de Apple está también invirtiendo dinero en la educación pública por eso el público es uno de sus proyectos se llama XQ Institute y lo que ha hecho es retar a los ciudadanos de Estados Unidos a hacer grupos de individuos que son profesores no profesores padres y estudiantes para hacer una especie de concurso una competición y diseñar la escuela más innovadora de Estados Unidos la competición empezó el otoño pasado y se inscribieron como unos 700 equipos hay 60 personas que representan a los funcionarios a los padres a los estudiantes a los ingenieros educadores también hay para ayudar a diseñar las escuelas de todos estos solicitantes la mitad ha pasado a la segunda ronda y dentro de unas semanas vamos a saber quién es el ganador de la creación de la escuela más innovadora de Estados Unidos y estoy con bastante curiosidad entonces esto es lo que estamos haciendo con el XQ Institute para crear un movimiento decir hey América aquí los ciudadanos simples tienen que ayudar a reimaginar el mundo de la educación nosotros tenemos que ayudar para reimaginar el mundo para mí creo que el libro ha ayudado en este sentido de lo cual me siento bastante orgullosa pero esta persona en la vida de Steve Jobs está creando un nuevo paradigma también las propias comunidades lo están haciendo los estados los gobiernos el gobierno federal se ha involucrado mucho en este tipo de ideas tienen que invertir mucho Obama también en la Casa Blanca hace dos años se ha reunido con educadores con filántropos con muchísima gente para cambiar las escuelas y esta semana empieza lo que se llama la nación de la creación y con un grupo de emprendedores y empresarios de creadores y demás se van a hacer muchas cosas muchos proyectos entonces con todas estas cosas que he hecho pues os diría que el proceso ha sido positivo que lo hemos logrado pero la verdad es que no que hay muchas cosas que mejorar hay muchas escuelas que son innovadoras y tenemos muchos ejemplos algunos de ellos están en mi libro pero en general no hemos logrado los resultados que queríamos y el problema es que no tenemos una visión común en Estados Unidos de lo que los estudiantes deberían saber o deberían de aprender queremos que saquen buenas horas en los exámenes queremos que se gradúen y vayan al instituto y demás pero además de todo esto a pesar de todo esto no sabemos que es lo que los estudiantes necesitan y quieren aprender y esto es lo que yo llamo el aprendizaje profundo que es una serie de competencias aquí tenemos seis de ellas que representan unos objetivos de aprendizaje para los estudiantes es un comienzo que puede ser la visión de todo lo que deberíamos de saber en términos de lo que nuestros estudiantes deberían aprender y saber por eso necesitamos esta visión y aquí tenemos las seis competencias fundamentales contenido académico pensamiento crítico para solucionar problemas complejos trabajar en colaboración comunicarnos efectivamente aprender cómo aprender incluso y desarrollar una mentalidad académica me parece que también se llaman las habilidades del siglo XXI es decir hay muchos nombres estas habilidades pero lo importante es que crean una visión y cuando visité a las escuelas incluso antes yo me reuní con los directores de cada una y les pregunto pero ¿qué quieres que hagan vuestros estudiantes? ¿qué quieres que hagan diferente? ¿qué marca la diferencia? y uno me dijo quiero que solucionen los problemas que articulen las diferentes habilidades en el entorno de las matemáticas que trabajen en equipo con personas que no son como ellas quiero que entiendan el mundo y que sean más resilientes a su primera experiencia de fracaso por ejemplo otro director me dijo algo muy parecido quiero que sean que se sientan confortables con sus pensamientos que basen sus respuestas en evidencia que ofrezcan feedback a los demás y quiero que tengan la creencia de que las habilidades del conocimiento pueden crear un mundo mejor es decir demostraban que querían un aprendizaje más profundo pero que no tenían la visión adecuada y el significado para hacerlo entonces tenemos visión por un lado y también el siguiente reto es decir tenemos que seguir adelante no sé si esto es un dicho alemán pero significa que tienes que hacer lo que dices que demostrar lo que dices con ejemplos si quieres que tus estudiantes entiendan ciertos conceptos pues le puedes hacer que memoricen ciertos conceptos y un examen pero lo mejor sería que aplicaran el conocimiento es decir si estamos hablando de geometría pues pueden crear una fractual con el ordenador y después van al laboratorio y diseñan no sé una bola de nieve un copo de nieve demostrando que han podido hacer el proceso es decir si estamos estamos hablando de leyes pues tenemos que hacer que nuestros estudiantes hagan por ejemplo un proyecto de ley no podemos decir que queremos que nuestros alumnos sean críticos si luego simplemente les decimos lo que tienen que hacer tenemos que hacer que investiguen que utilicen pruebas que utilicen evidencia razonamiento los estudiantes tienen que participar por ejemplo en un juicio si van a dedicarse al mundo de las leyes y pertenecer al grupo de los jueces o al grupo de los acusados y practicar de esta manera la ley o por ejemplo en ciertos aspectos de la historia lo mismo uno tenía que ser saber quién era el culpable quién es la víctima y quién es el que gana el juicio por eso tienen que sintetizar y participar en debates por ejemplo porque no puedes decir que quieres que tus alumnos colaboren si simplemente les das unas instrucciones y hacen lo que tú dices hay que crear grupos hay que crear nuevas ideas y diferentes perspectivas y os voy a enseñar un vídeo de todo esto puede ser por ejemplo dividir la clase coger un grupo y darles una fórmula o darles una respuesta de un problema matemático y hacer que los estudiantes defiendan su opinión o comenten sus ideas simplemente no es útil dejar que los alumnos escuchen de una manera pasiva porque hay muchas oportunidades para comunicar como por ejemplo investigar o hacer grupos que puedan comentar diferentes cosas si no les das ninguna oportunidad pues simplemente no van a hacer o no van a aprender a trabajar de manera colaborativa puedes pedirles por ejemplo preguntarles ¿por qué has elegido un tema en particular para hablar? ¿por qué has elegido estas pruebas esta evidencia? ¿cómo puedes hacerlo mejor? ¿cómo puedes ser más persuasivo? no puedes decir ah pues simplemente que quieres que tus estudiantes saquen buenas notas pero simplemente si te centras en los fallos de un examen no tienes que darles la oportunidad de revisar su trabajo de reanalizar y reflexionar sobre su trabajo es la única manera en la que los estudiantes pueden ver que sus comportamientos pueden tener un impacto en el futuro hay muchas escuelas que hacen esto en el mundo ahora pero para muchas escuelas esto es nuevo y cuando los estudiantes en muchas escuelas se les pregunta a los estudiantes de primer año ¿quién soy? ¿y qué quiero hacer en el futuro? y esto es una idea que puede ser interesante de cara a la reflexión que pueden hacer estos alumnos como profesores tenemos que ser los que establezcamos las expectaciones en nuestros alumnos y esto es parte de mi libro en mi libro encontraréis seis estrategias principales y estas seis básicamente nos permiten desarrollar estas competencias de aprendizaje en profundidad ya sabéis como se dice hay que empezar siempre con el objetivo en mente y eso es lo que quiero que hagan mis alumnos de esa manera ya sabré que es lo que tengo que enseñarles pero estas son las seis estrategias que he utilizado en las escuelas las estrategias tienen en común que conectan a los estudiantes con los profesores conectan las asignaturas para que cuando se enseñen tengan contexto y lo más importante es que conectan el aprendizaje con la vida real son seis estrategias y fijaros que la última es el aprendizaje cableado es decir con cables con tecnología y de utilizar la tecnología en servicio del aprendizaje hay un modo de utilizar la tecnología que es útil ahora les voy a mostrar un vídeo para que podáis ver de qué estoy hablando y que no parezca todo tan abstracto podéis hacer clic por favor que no parezca ¡Suscríbete al canal! What happens when kids are expected to solve real-world problems across disciplines? During a five-month project at King, a high-performing, expeditionary learning middle school serving the most economically, racially, and ethnically diverse student population in the state of Maine, eighth-graders and their teachers learned what it takes to revolt. You're going to create a device that captures natural energy and transforms it into something that's useful for people in some part of the world. We're building robots that are made to collect resources, which are ping pong balls. They have to program a robot, build it, tinker with it, and get it to work. I think they've internalized the design process. They know it's an ongoing process. They know they need to engineer their designs and constantly revise and get feedback, and so we're on our way. He managed to build a big wind turbine, power his house, and he did it all with a book and some trash. I think I just remember that was a big kind of element that was brought not only in English class, but throughout the entire expedition. It kind of showed the importance of, like, making simple devices. The criteria for this project is a wind turbine that is stable and sturdy. It has to generate at least one volt of electricity, and the other piece is we want it to be creative, outrageous, ingenious, and inspirational. The product was a site plan to install wind turbines somewhere in the state of Maine. The students started using the language of tech ed, where they built the device, the science language, and the geographic language all together. You're going to create a device that captures natural energy and transforms it into something that's useful for people in some part of the world. So they gave us books, and they gave us time to research, and we did a lot of field work, and so we housed everything we need right there. And then they sort of let us loose. Abbas was kind of a quiet kid, and we were able to encourage him to present at the culminating event in front of 200 people. It was just, like, eloquent and beautiful, and he called it the electromagneto, and it was just a really simple, outside-the-box idea. Let's take gravity and turn it into light and change somebody's life. When I remember Revolt, I remember engineering and design. When I think of Revolt, I think of development and teamwork. When I think of doing Revolt, I think of innovation and clarity. When I remember Revolt, I remember grit and frustration and perseverance. That was just a wild project. That was a wild project. That was a wild project. It was a wild project. It was a wild project. It was wild. When everything is over, all parts have been integrated, sometimes we don't know how it happened. Sometimes we don't know how it happened. It was a wild project. Vamos a ver las condiciones que han hecho Rivol tan intenso, un proyecto interdisciplinar. Yo me planteé, ¿qué quiero que sepan los chicos? Y todo empieza con eso. ¿Podemos parar el vídeo? Lo que es increíble sobre lo que dijeron los alumnos es que podían identificarse, sabían qué es lo que tenían que hacer. ¿Lo habéis oído? Cada una de las entrevistas, incluso si bien no es lo mismo que este Deeper Learning, este aprendizaje en profundidad. Lo que vimos es que uno tiene que hacer lo que promete que va a hacer, asegurarte que los alumnos van a cumplir los objetivos. Vamos a ver las prácticas después de esta sesión, pero antes quiero que os hagáis una idea de lo que es un aprendizaje para un alumno. Porque le dije, ¿por qué es distinto estudiar aquí que en otros sitios? Y este alumno me dio unas citas estupendas, no fue el único. Pero él me dijo, al cabo de un minuto, bueno, en mi antigua escuela los profesores abrían mi cabeza, metían un montonazo de información y al final de la jornada volvían a cerrarme la cabeza. Me iba casi, se había acabado el aprendizaje. Porque aquí nunca termino el aprendizaje. Siempre estoy revisando lo que he aprendido. Así que estas son algunas de las acciones que os recomiendo. Podéis ser un catalizador y no solo un organizador, aunque también serlo. Podéis visitar otros equipos y escuelas con los padres y miembros de la comunidad para ver qué hacen. Podéis ofrecer tiempo a los profesores para que trabajen de forma colaborativa para crear este tipo de proyectos y experiencias. Podéis celebrar un día de puertas abiertas en el colegio para que vengan empresas y la comunidad en general para que vean los cambios, como estáis enseñando a los niños. Podéis realizar un mapa de activos y oportunidades en la comunidad para que los chicos vean dónde pueden aprender más allá del aula. Porque no todo tiene por qué ser en el aula. Podéis visitar, por ejemplo, nuestra website, que tiene vídeos míos también, aparte de increíbles recursos. Y tengo una herramienta con fondos de la Hewlett Foundation que se puede descargar de forma gratuita y que os enseña todo el proceso de planificación. De esta manera podréis ser vuestros propios catalizadores. Me gustaría incluir una cita de mi libro porque creo que es muy importante para lo que hemos visto. Bueno, básicamente dice, en 1996 se llevó a cabo un estudio sobre lo que se estaba aprendiendo en Jackson Road y los alumnos estaban siempre en el pasillo esperando. Esperaban que les dieran las tareas, estaban esperando que los alumnos hicieran los exámenes, estaban esperando la hora de la comida. Hay estadounidenses y españoles que siguen esperando, esperando por todos esos motivos antiguos. Otros están esperando que un sistema educativo se ponga al día con su vida. Los estudiantes en España y en Estados Unidos nos están esperando. Espero estar con vosotros y intercambiar tantas ideas y medidas pedagógicas. Espero que yo les haya propuesto algunas ideas que les pueden servir en su importante misión profesional. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Al menos una pregunta para Mónica. Tenemos tiempo. Dos como máximo. Preguntas para Mónica. ¿No hay manos? No veo manos. Oh, allá. Muchas gracias. Mi nombre es Michael. Este programa me recuerda mucho el programa PITA que desarrolló IBM. Y lo último que supe es que no le estaba yendo muy bien. Así que me pregunto qué información obtuvieron de esa experiencia de IBM. Sé que Apple está haciendo algo diferente a lo que hizo IBM. No, Apple no está haciendo nada a este respecto, he de decirlo. IBM es un ejemplo de cómo las empresas pueden participar con las escuelas y ayudar en su diseño. Y es algo que se ha desarrollado mucho en Estados Unidos. Pero no es una cuestión de ver cuál es la mejor iniciativa. Porque yo trabajo con más de 130 colegios que se llaman New Tech. Y no se trata de iniciativas. Hay que pasar de esa fase, tanto en Estados Unidos como en España. Tenemos que plantearnos una pregunta muy sencilla. ¿Qué queremos que hagan y sepan nuestros chicos? ¿Cómo puedo enseñar y diseñar mis escuelas y apoyar a mis profesores para asegurarme de que voy a desarrollar estas competencias, además del conocimiento académico en todos mis estudiantes? Tenemos tiempo para una pregunta más, solo una. Tenemos una pregunta en el otro extremo de la sala. Si son preguntas rápidas, podemos aceptar las dos. Sed generosos. Quería preguntar, ¿cómo propone que participen las familias en este modelo de enseñanza? Muchas de las familias lo que hacen es, tenemos estas noches de puertas abiertas para la familia que pueden venir y los alumnos tienen que mostrarle su trabajo a los padres, por lo que los padres comprenden cómo están aprendiendo los estudiantes. En lugar de la madre que viene a hablar con la profesora y hablan de mí en tercera persona, yo voy al colegio con mi madre y entonces puedo explicar qué es lo que he hecho, cuáles son los retos a los que me enfrento, dónde tengo que seguir trabajando y los profesores intervienen. También tenemos opciones en las que yo participo en un debate como alumno y mis padres pueden venir a ver cómo yo hago ese debate o pueden venir a ver cómo presento una obra de arte al resto de la clase. No tenemos más tiempo, lo sentimos. Vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Gracias.